Yo tengo computadas 42 obras aquí en Trenquelauken, entre diferentes fuentes de recursos. Una de las virtudes del programa Escuela Sala Obra es que engloba diferentes orígenes del recurso y también diferentes ejecutores. A veces es el municipio, el consejo escolar, la provincia. Hay un trabajo conjunto tanto de la fuente como de la ejecución. Pero el objetivo es el mismo, es dejar en condiciones las escuelas de la provincia. Fíjense que uno como dirigente político, como funcionario, tal vez parece más lindo o se puede, permítanme la expresión, vender mejor si uno va a inaugurar un edificio, más que lo que se trata del mantenimiento, la refacción, la puesta en valor de los edificios escolares. Porque no se ve de afuera y la comunidad educativa lo sabe, pero bueno, no es tan fácil de mostrar como tal vez una inauguración. Nosotros nos propusimos ir por ese camino, que tal vez es el más arduo, el más tortuoso, el más dificultoso, pero creo que es el más serio, porque a veces te inauguran la guardia del hospital y adentro el hospital se cae a pedazos. Pasó con los hospitales de la provincia. Ahora nosotros, bueno, con pandemia no pudimos trabajar, no pudimos sobre el sistema educativo, pero en toda la provincia de Buenos Aires se está viendo mucha inversión en salud, en infraestructura, pero también en capacitación, también en la prestación médica, porque una escuela no es el edificio. No es el edificio. No es el edificio ni es la fachada. Ese sería el tema. Exacto, exacto. Entonces lo hemos arreglado adentro, cambian las condiciones de estudio, las condiciones de trabajo. Nosotros queremos mucho a la escuela pública, pero hace falta que se deje querer también, que los muebles estén en condiciones, que se sienta también en un ámbito y en un espacio de trabajo, de estudio y de vida mucho más amigable. Me contaba recién el intendente, son obras que llevan tiempo, hay que tener a los chicos, a las chicas y al cuerpo docente, poniendo mucha voluntad, la verdad que un orgullo grande, porque anduvieron por otras escuelas de prestado para poder continuar con las actividades, mientras el edificio no estaba inaugurado. Y sin embargo, vale la pena. Son las más difíciles, digamos, las más complejas, las más difíciles de demostrar para afuera, pero yo creo que lo más importante va al corazón, que es la experiencia cotidiana de los pibes y las pibas. Uno dice, vamos a la escuela pública, pero después si se te cae el techo, la mampostería, todo despintado. Y obviamente, nuestro sistema es un sistema centenario, así que obviamente requiere esta zona.